Escucha niña mi serenata, sencillo verso de inspiración Bajo la sombra de tu herramada, vengo a expresarte mi adoración Quiero comprender a ti bien amada, toda la jerga de mi sufrir Tú eres la rosa maravillosa, que ropa el pollo de mi jardín Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón Dame siquiera una sonrisa y una mirada, mi dulce amor Princesa mía, tus ojos bellos, son los motivos de mi pasión En esos perezos voy suplicando, te alivio un poco mirándolo Quiero comprender a ti bien amada, toda la jerga de mi sufrir Tú eres la rosa maravillosa, que ropa el pollo de mi jardín Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón Dame siquiera una sonrisa y una mirada, mi dulce amor Princesa mía, tus ojos bellos, son los motivos de mi pasión En esos perezos voy suplicando, te alivio un poco mirándolo Y evito un pedido ahí ¡Arriba! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujando en la laguna Cantaban mis madrigales, aprendí los quebrachales Pasan la vida cantando, y mis besos y rejando Como aquí hay que dar los panales A orillas del río negro, escuche Por otras primeras, con dulce voz verdadera El amor de una mujer, por eso le aclaré Mi recuerdo más sincero, a vos eres mi pasajero Hasta que te vuelva a ver, mientras vivas llevaré Como un recuerdo querido, porque en ese algo ha sido Donde pase mi niñez ¡Estamos en vivo! ¡Claro decir para todos ustedes! ¡Ya estamos transmitiendo en vivo! ¡Ey! 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 ¡Vaya pa' mitad! ¡Hoy es mitad de semana! ¡Hoy es miércoles! ¡Miércoles! ¡Miércoles es mitad de semana! ¡Para toda la gente que ya está esperando el fin de semana! ¡Una previa! ¡Dice! ¡Miércoles! 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 ¡Miércoles Bette! ¡님ousia! ¡Kunstia! ¡Mitra semana! ¡Hой es miércoles! A ver qué dice Charly Paniagua dice Bueno, muy fete y carita Oye, enamora Estoy a punto de olvidar Para siempre Escapar de tus recuerdos A ver Dice Saludos Para Eloisa Solí Para Aníbal Sorrilla Para Carmen Morales Herrera Para Estela Canderos A Odelina Saludos desde Güemes Formosa A la gente de Güemes Un beso enorme Gigante Para toda la gente de Güemes Formosa También saludos Para la gente de De Pirané Formosa También Que nos está viendo Fabián Morel Saludos para Germán Pereira Excelente para los dos Gracias Gracias Germán Pereira Muchas gracias Germán Le gustó ver su envío Gente bello Un abrazo de Aude Otro abrazo para Anet Dice Lina Villalba Me gusto Gracias Me gusta Saludos para Francica Villalba también Nunca es suficiente Para mí Ay mi amor Porque siempre quiero Más de ti A ver dice Buenas tardes Dice Francia del Valle Buenas tardes Que tal mi reina hermosa Como estas? Que andas haciendo? Nico Benitez Son unos genios Gracias por el tema Puerto Tirol Y mi querida ciudad Dice A la gente de Puerto Tirol Con mucho cariño Claro y si Dedicando la música Que viene descendiente de ahí ¿Verdad? Hola mi flor Saludos a Bucay Dice Saludos desde Dorado Formosa Colorado perdón Somos linda y simpática Gracias Jorge Valenzuela Muchísimas gracias Jorge Saludos a la gente De Formosa Colorado Estamos muy contentos De poder tener A cada uno de ustedes Aquí Con su tiempo Que es muy valoroso Para nosotros Tiene mucho valor Tú quisiste estar allá Y mi perdón Porfa Dice Analia Y Len Alegre Oye estamos tristes Parece Mirame un poco La música que está pidiendo Bueno Ya es en tu Claro Así con mucho cariño Hermosas músicas Para desahogarnos ¿Verdad? Así que Analia Espera que tu música Porque enseguida Vamos a cantarte A vos Mi corazón A ver ¿Anda? A ver ¿Alguna vez Estás de bravo? No Te han escuchado Saludos a mi tío Jorge Ochoa Que estamos tocando Guitarra Somos de José C. Paz Buenos Aires Saludos para la gente De José C. Paz Buenos Aires Saludos para Nano Pérez Y para su tío Que están ahí Disfrutando Un poco de guitarra Colegas Y nada Buenísimo Buenísimo Dice Te escuchamos desde Río Muerto Formosa Saludos Saludos a la gente De Río Muerto Formosa Saludos a Luciano Romero Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos De Corrientes Soy Juan Carlos Hola Juan Carlos Saludos a la gente De Corrientes Arriba Corrientes Arriba Paraguay Dios les bendiga Vamos Lluvia torrencial Por Pilar Dice Añandilla Jala Pilar Veneto ¿Cuándo es Nuestro Momento Para irmos? ¿Qué día? Muy pronto No sé La lealmente El día Pero Estaremos por ahí Muy pronto Tengo que ver En el calendario Conta un poco Néstor ¿Dónde estaremos En este fin de semana? Este fin de semana Estaremos Por aquí cerca Ahí por la zona De Itagua Estaremos Compartiendo Un cumpleaños En el estudio privado Y bueno Estaremos Disfrutando De buena música Al estilo De la locación Audelina La flor de la costa Así que ya sabemos Vamos a cantar Y es que mi amor Saludos Saludos También a la gente De... ¿Cómo era Que se llamaba? ¿De la locura? No No Montevideo, Uruguay A la gente de Montevideo, Uruguay Saludos, saludos, saludos Se estuvieron comunicando En esta mañanita La gente De coronel ¿Cómo era? Montevideo, Uruguay Así que... Vamos a ver Vamos a ver Si se realiza Esta Linda celebración Que vamos a poder hacer Si Dios quiere Pronto Néstor Sí, ojalá Saludos Besos Enorme Refecciosas Y enorme Abrazo Gracias Gracias Ana García Saludos Besos A los dos Gracias Vale Besos Para ustedes También Hobson Texan Caimor Texan Cristian Cáceres ¿Cómo estás Cristian? Texan Temazo Saludos Saludos Estamos escuchando un temazo A ver cómo dicen Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Y siempre Y siempre Tengo que cantar A la cosa mentirosa Salto del Guairá Caliente Yo Adilio Chávez Gracias Adilio Por vernos La gente De Salto del Guairá Besos Enorme Ojalá Vamos a volver A cantar A disfrutar En el Guairá En el Guairá Y siempre Tengo la música Portugues De Juan Edo Así mismo Estaremos cantando Un poquito También en Portugués Dios mío Es el Négrate Te quiero Te quiero Que no desbarra contigo A ver Esteban Amarra Saludos Esteban Amarra Supe la nota De la nota Maritela Uno No Palete No 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 Ocho Santo café Ah Manda Santa Fe Mira la tema Ah mira Loquito Por ti Loco Loquito Loquito Por ti Loquito Por ti Eh Eh Loquito Loco Sí para el repertorio vamos a notar esto este es el repertorio hola amigos, saludos desde Capitán Mesa, Itapúa la gente de Itapúa, como anda la gente de Guatán, saludos a Esteban Gamara que nos está viendo desde Caraguata y a Electrónica de LG9 siempre desde Itapúa Itapúa, muy pronto por ahí estaremos muy pronto son más churros gracias, gracias Maxi a mi amor a mi amor hola abuelina les mando un saludo para los dos besos, soy Carlos Ibáñez de General Pinedo Chaco Carlos, Javier, besos gracias por todo el saludito, mi corazón loco, loco, loquito por ti loquito por ti loquito por ti loco, loco, loquito por ti loquito por ti loco, 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 loco loco, 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 loco loco, 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 loco loco, 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 loco papá Epipanio Cabaña, saludos Epipanio saludos para Rosana Sánchez que dice hola, hola, buenas tardes que están, bonita tarde a los dos hermanos bello, tu hermano es bellísimo soy Rosana de Santo Pipo saludos para tu hermano que es lindo que es que dice Rosana Sánchez doblemente bello hey la gente gracias, gracias Rosana de donde no está viendo a Ovely de Santo Pipo Santo Pipo donde será eso? ni idea pero saludos a la gente de Santo Pipo verdad? Martina Julia hola Martina Julia que tal? como está mi corazón? que vamos a escuchar hoy? saludos César, Raúl Centurión feliz miércoles bendiciones bendecido miércoles para la familia para vos Ramón Robledo hola, aquí está Ramón el rey de Vicente Fernando saludos Vicente Fernando que lindo que gran ídolo que lindo tema del rey ya no te van a dar a alguien en breve no más un poco élite cantando bien bien arriba todo el mundo con las manos arriba arriba a bailar y el de domingo se vuelve a divertir lo que pasa es que cantamos todos juntos así con el grupo el de Vicente Es mi noche ya, noche ya, el tiempo se me va, se me va Como, como se equivoco mi corazón, si ahora ya no duermo es por qué Porque estoy celoso, 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 pero si te vuelves te harás más dichoso A Udelina, mi papi ya está volviendo a 83 años, le puede saludar, se llama Juan del Valle Con una música para papá, una polca colorado, porfa, si, ya me gusta la colorado, Udelina Claro que si, no hay problema con cariño Me encantaría escuchar el recuerdo de Pacaraí, hermosa, dice Ahora a mi hermana lo que le están tirando los piropos Y tiene que ser doble Igual, 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 hay que igualar, verdad gente Claro Lali, besos chicos, hermoso lo que hacen, muchas gracias Hola, saludos de Costa Solo, Buenos Aires El amigo Fermín Rodríguez, nos está viendo desde Buenos Aires Ojalá muy pronto estaremos por ahí Claro, muy pronto Claro, que si pronto, pronto nos vemos por ahí Si Dios quiere Saludos de Bolilla Tarija, seguramente así se dice El amigo Jaime, está viendo desde Bolivia El amigo Hugo Franco, nos está saludando Hola, ¿cómo estás? Estamos muy bien acá, escuchando buena música Compartiendo un poco de lo que es la tardecita de miércoles Mitad de semana, ya se acerca el jueves de TVT El viernes de Yaomina Y el fin de semana que todos quieren ver La gente a full está siempre los fines de semana Así como por ejemplo nosotros que estamos a full Con todos los contratos que están cayendo Y bueno, para cualquier contrato también pueden comunicarse al 0984-774972 Estamos para compartir con ustedes en los diferentes tipos de eventos Ya sea casamiento, cumpleaños, hasta divorcio hacemos ¿Verdad, Dolina? Claro que sí O sea, nosotros no hacemos los divorcios, pero los festejamos con ustedes A la gente de Nhemui, saludos A la amiga Emi Roda Están hermosos los dos, se dice Muchas gracias, gracias amiga Gracias por halagarnos Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros A toda la gente que nos está viendo también Al amigo Rafael Ayala A Udelina Hermosa Hola Néstor, por ver mi mensaje Espero el saludo para hacerles escuchar Seguramente está ahí Acompañando a la amiga Francis del Valle Que siempre nos ve Así que tenemos que hacer ya Esa polka colorado que le gusta al papá de Francis del Valle Claro, lo que sí, claro, es de Ñanlu Ñanlu, Ñanlu, Ñanlu Ñanlu Bueno, a ver, dice, dice Ñanlu, 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 Ñanlu Ñanlu, 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 Ñanlu ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Bueno, fue dedicado especialmente para el papá de Francis del Valle, que siempre no ve de Ciudad del Este. Estamos felices de que esté aquí compartiendo con nosotros. Siempre ella comenta, comparte con nosotros. Y está bueno también tener ese apoyo de parte de ustedes. La verdad, nosotros agradecemos mucho. Estamos felices de compartir todos los días. Buena música. ¿Qué les gusta a ustedes? ¡Claro! ¡Hola, hermosos hermanos! Me encanta lo que hacen. Levantan el ánimo de todos. Saludos. Dios les bendiga siempre. Saludos. Dice, Ventura Salomón, muchas gracias. Siempre hacemos esto con mucho cariño. Es algo que nos gusta hacer. Es algo también que va del lado de la alegría que queremos transmitir a cada uno de ustedes. Así que, espero que podamos llegar siempre a eso. A que disfruten y a que compartan nuestra música paraguaya. Así mismo, estamos muy felices de recibir estas clases de mensajes. Como por ejemplo, el mensaje del amigo Juan Sañón, que dice, El sábado escuché todo de YouTube. Dice, espectacular. ¡Felicitaciones! ¡Esa! Por ejemplo, muchas gracias por comentar. Por escucharnos, por ir a ver, por visualizar lo que son nuestros videos en YouTube. Y por contratarnos también. Algunos nos pueden contratar, tienen esa posibilidad de contratarnos. Estamos... ¿Cómo se llama? Disponible para todos. Estamos a las órdenes. Estamos a las órdenes. Sí. De las órdenes. Allí entraba papá. ¡Miguel de Moreno! El amigo Miguel de Moreno. Mira desde Buenos Aires. Saludos. Saludos para el amigo Miguel. Y bueno... Bueno, a ver... Yo tengo la cosa... Sí. Van comentando la gente. Estamos... A full a full hoy miércoles. Eh... Faltó felicidades. Cierto. Aunque sea un acapelado de lina. ¡Miguel de Moreno! ¿Eh? ¡Miguel de Moreno! Felicidades en ese día, que tu destino te brinda siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida Gloria enjollada de realidad Y que tus sueños también reciban Un tierno beso de felicidad ¡Muchas felicidades! ¡Esa! Que cumpla muy feliz Y que siga cumpliendo todos los años posibles Que puedas, que tengas la salud de Dios y la Virgen Que te brinde la salud, que te brinde también todo lo mejor Y bueno, acá, deseándote con mucho cariño La agrupación Audelina, la flor de la costa A ver, qué lindo, son muy lindos lo que hacen Los veo siempre, desde Merlo, Argentina La gente de Merlo, ¿cómo están? Queda del otro lado de Posadas Y cruzar el Paraná para llegar a Santo Pipo ¿Vieron vos? ¿Legal? Qué gusto, qué placer Entonces podemos ir de visita Vamos a cruzar el Paraná nomás Así es, la alegría de ustedes, Contagia Gracias por ver, gracias eterno Dice César Raúl Centurión Gracias a vos, amigazo Gracias a vos Saludos a la familia Y muchas bendiciones para la familia Centurión Dice César Rivero Hola a los hermanos, felicitaciones Desde Santa Fe, Argentina Saludos para César Rivero Que nos ven desde Santa Fe, Argentina No se pasa que el cielo, como pasa Está bueno Me gusta su ritmo Bueno en esto vamos a ir también música Espero que les guste Y la gente de Argentina seguramente conoce Así que acompáñenos El señor Chacabria, saludos, se vio... Ah, se va a titlar, y entonces no. Saludos desde Aguaragú, Santa Argentina. La gente de Aguaragú, Santa Argentina. Menos poco a Aguaragú. Saludos, saludos a Jacinto Irala. Mi hija vive en Nueva Colombia, dice el amigo Miguel. Ah, mira, ¿y cuando venís por acá, amigo? Oh, peseña, Dios, de Guajajajó. Que barro me dolió. Miren, está rojo. Ahí da. Fuerza, son unos ídolos, éxito a los dos. Soy el profesor Isassi de Ñembu. Gracias a la gente de Ñembu. Saludos para el profe Isassi. Gracias Isassi por vernos. Gracias a Aníbal Fretes también por saludarnos desde Argentina, dice. César Raúl, lo quiero. Y nada de eso, así me gusta. Hoy es mitad de semana, hoy hay que disfrutar, hoy hay que compartir con todos los amigos. Dependiendo también de, como se dice, las redes sociales. Y a compartir que lo invita. Blanca Cabellera, Ñembu y Ñembu. ¿Natu? ¿Natu? Claro, sí, Ñembu. Emi Roda, saludos a Emi Roda. ¿Cómo estás, Emi? Me suena a... Néstor, Emi Roda. Audelina, ¿qué dice? Audelina, me encanta tu grito, ahí dice. ¿Quién es que tú? ¿Qué? Audelina, me encanta tu grito, ahí dice. ¿Quién es que tú? ¿Quién es que tú? Blanca Cabellera. Es la pendeja, que no está porque la derecha ningún del cual. Lo de Sahara hacemos, la verte va a cuñar, mis por abajo en la de... La salvación Tendés ahí por avance Pero está más a recorrer Tu beba le siempre Empieza a hacer el mejor Yo ya hay tener poder Saludos de Cosada Misiones de Argentina Celis Andino Andino, perdón Saludos Celis Andino Gracias por vernos A la gente de España, Madrid A Arnaldo Santander Gracias Arnaldo Porque todos los días te veo En mi roda, gracias Un saludo Por eso nomás Acordar ¿Qué cosa? Yo voy a irte de algún lado Le conozco Hola Arnaldo Cuando salga de mi trabajo Lo voy a mirar Ahora los miro a escondidas De mi trabajo De mi jefe Mirá un poco La comando Fuerza amigazo Claro que sí Esto queda siempre grabado Así que Un saludo para Monsi Todo lo mejor Hoy en este día De miércoles Saludos cordiales Con mucho cariño Tereza amigazo Tereza amigazo Y yo no quiero Y nada Epa Celis Andino Saludos Celci Celis perdón Tuti Pérez Hola Tuti Arriba Tuti De más o menos Y ande Fue el calor Y ponada Y a tu Y a tu Buenas tardes Oliveira Eliseo Celis Andino Lo quiero Hola Amario Soy Amario Armaldonado De Concordia Entre Ríos Argentina Saludos la gente De Concordia ¿Cómo andan? Flaminio Gómez Buenas tardes Felicitaciones Saludos Dice Gracias Flaminio Esa trabe Y Mi 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 Cintia Centeno Desde San Lorenzo Saludos de San Lorenzo La gente de San Lorenzo ¿Cómo andan? Nosotros siempre transmitiendo acá a veces Capiatá Paraguay ¿Cómo andan? Capiatá Paraguay Tienes que se cauda Vayan Vaya 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 Hola Baudelina, te escucho de la alcuna blanca, formosa. Quiero escuchar 18 de octubre. Ya, Nuta. Claro, sí. Bueno, vamos con el tema de la música Lenitor, ¿verdad? Me llamó la Bon Placimiento. ¿Cuál? El primero, Daniel Norte. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, primero arrancamos con el tema 18 de octubre para toda la gente. ¡Para Pablo! ¡Para Pablo! ¿Y después? ¡Vamos, de a poco! ¡Dale, letra arriba! ¡De nada, Pablo! ¡Sin problema! ¡Acá estamos para las órdenes! Quiero muy bien que esta canción llegue a tu oído. Quizá recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo operando yo he vivido. Pero ven junto a mí, dueña de mi ser. Que el bañado norte tengo el racho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi tarahui. Volverá a renacer el cariño que te di. ¡Ahí está! Bueno, agradecemos hoy por el tiempo, ¿verdad? Hoy estamos a full a full compartiendo, disfrutando buena música, hoy es miércoles. Así que todo lo mejor, Néstor, lo vamos a desearle. Y tampoco es el cierre del programa, Néstor. Bueno, bueno. Muchas gracias, agradecimiento a toda la gente que hoy compartió, hoy le puso ese me encanta, ese me divierte, que le divirtió esta transmisión, que disfrutó demasiado de esta transmisión en vivo que hicimos nosotros. Y estamos más que agradecidos, como digo todos los días, agradecidos con ustedes por querernos, por amarnos como somos, ¿verdad Olina? Así mismo. Porque nosotros no somos tan perfectos tampoco en lo que es la música, pero hacemos lo posible para que les guste a ustedes. Así mismo. Hacemos siempre todo lo posible para, así mismo como ahora mismo estamos siendo, después de la transmisión siempre lo que hacemos es practicar un poco buena música para poder al otro día tener otra música más nueva, para que disfruten y, claro que sí, compartan con toda su familia, con todos sus amigos de Facebook y demás. Así que agradecemos hoy por esta linda oportunidad que nos dieron otra vez para entrar en su tardecita y en su tiempo también, porque su tiempo es muy valioso, además que nosotros también, cada uno tenemos nuestro tiempo valioso, así que muchas gracias. Así como alguno que se esconde de su jefe y tiene que ver a escondidas. Así que le mandamos un beso gigante, les queremos mucho y mañana nos vemos a las 2 y 20 otra vez de la tarde como siempre. Así mismo mañana estaremos transmitiendo en vivo como siempre. ¡Chau chau!